Estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile A ver, la primera noticia que tenemos hoy es que Este personaje de los zombies, el conductor Podría llegar como recompensa de las partidas de ranked También, en una de las imágenes se puede ver un nuevo personaje que podría ser este Pero ya lo pongo Esta señorita Y además de eso, este personaje que es un gorila Este otro que está aquí, parece que es el chino que apareció en las otras imágenes Así que no, bueno, este ni idea de cuál será, no se ve bien Además de eso, también podría ser que llegue este nuevo mapa Llamado Casino Está bacano Aunque esto si no está confirmado, solo sería como una suposición Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente Adiós